y el que no lo conoce y que ha escuchado su música y ha escuchado su nombre y dice, bueno, si este señor, este muchacho tiene una bonita voz, una gran tonalidad, un estilo muy propio ¿por qué no ha surgido en la música o por qué se apartó de la música? aunque hoy en día pues grave por ahí unos que otros cuando lo invitan a hacer algunas producciones combinadas ¿pero por qué no tiene un conjunto formalizado? ¿por qué se apartó tan temprano de la música? Bueno Lucho, te diré que, no sé, yo me decepcioné bastante de las casas disqueras porque no me promocionaban, no me daban la debida promoción que requería con las casas que yo grabé entonces eso me decepcionó bastante y me alejé un poco de las grabaciones pero ahí estoy y estoy pendiente porque vamos a ver si hacemos un trabajo el año que viene ahora que digo que cuando hacen unas grabaciones combinadas es cuando se hace un producto en el cual van cuatro o cinco cantantes pero siempre tienen en cuenta a Freddy Peralta para que forme parte de ellas entonces la gente siempre se acuerda y tiene presente la voz de Freddy Peralta dentro de los cantantes de la música vallenata Sí, sí Lucho, yo le agradezco mucho al público que siempre me han tenido en cuenta y el año que viene me voy a dedicar de lleno a la música porque yo sé que yo tengo buena aceptación Pero que va usted dice eso y de pronto a última hora lo que a veces me he encontrado con Freddy Freddy, ¿qué hubo? ¿no? Estoy haciendo, voy a hacerlo, voy a hacerlo Lo que se hizo fue por ahí un trabajo con su hijo, ¿no? con Gilmer Ese fue un trabajo que hice con Gilmer, el hijo mayor 12 canciones en guitarra Ese es un CD que está como quedó en la historia Sí, sí Y sobre todo que usted hace una selección de los temas que forman parte de la vida de Freddy Peralta como cantante los temas más sobresalientes los éxitos pues que usted impuso en las diferentes etapas con los distintos acorioneros, ¿no? Sí, ahí está en ese CD, en guitarra está El Dolor de Cabeza de Diomedes Díaz Humilde Viajero del Gilberto Daza La Banqueña de Santander Durán Escalona y no recuerdo las otras pero hay seis canciones viejas y seis nuevas Sí Ahora, de todas estas etapas ¿Usted considera que la mejor fue al lado de Miguel López? ¿O tuvo una también con Emilio Oviedo, no? Grabé con Emilio Oviedo un long play No, pero la mejor época así precisamente fue con los hermanos López Con los hermanos López Sí, hermanos López Bueno, después de... Hablamos que después de Miguel López vino su hermano Poncho el difunto Poncho después vino quién? Emilio Oviedo Ah, después vino Emilio Oviedo Después vino Eliezer... Rubén Orozco Rubén Y después vino Eliezer Ochoa Eliezer Gabriel Julio Freddy Sierra Freddy Sierra Fueron ocho long play Tres con los hermanos López Dos con Miguel y uno con Poncho pero así es parte de los hermanos López Sí, sí, sí Bueno, hablamos de ese tema El Dolor de Cabeza que es de Diomedes Díaz que está dentro de los clásicos y dentro de los temas que también identifican a Freddy Peralta como cantante, ¿no? Sí, esta canción fue la que más se escuchó en esa época eso fue en el año 76 76 Sí, el título del long play es con todo el alma los hermanos López Venga, ¿y por qué se le da a usted por meterse a cantante? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, Lucho, te diré que yo allá en Patillal me iba de ir de la casita de mis viejos para Morillo a darnos cuenta allá de unas vaquitas que tenía mi papá allá en el cerro La Falda en Patillal y en el camino iba montado en el burro iba cantando cantando las canciones de los López precisamente de Zuleta de Alfredo Gutiérrez de Andrés Landero y entonces mi papá la inclinación esa yo tengo un primo en Patillal se llama Julio García que toca acordeón y él me prestaba el acordeón y yo le sacaba el acordeón y tocó acordeón entonces me compró un acordeóncito de segunda y ahí me fui pero yo era acordeónero primero que cantante o sea que hoy podemos hacerle una muestra a los televidentes tú nunca sabías nunca sabías visto Freddy Peralta tocando la acordeón así puede ser, claro ah bueno entonces Rubén ya sabe entonces así nace Freddy Peralta como cantante sí, así tu papá le vio las inclinaciones y lo apoyó y le compró la acordeón y comenzó usted a darle claro que él no le gustó mucho porque me vine para la paz y yo hubiera terminado el bachillerato se cortó el bachillerato por la música la música vinieron las parrandas vinieron las serenatas las cosas se olvidó el colegio que eso no debiera haber sido así así que aconsejo a los nuevos los nuevos cantantes los nuevos acordeoneros que combine las dos cosas sí, sí y yo me fui y fue por el canto aquí está precisamente el tema mi dolor de cabeza un dolor de cabeza para el papá de Freddy en ese entonces haberle comprado ese acordeón este tema es del cacique de Homero Díaz huy, ayope ¡Gracias! si me muero de un dolor que me ha dado en la cabeza no hay falta de medicina porque he tomado bastante he visitado al doctor y reconoce con paciencia que ya él enteramente ya no tiene más que darme porque el que no le encuentra la raíz a este fuerte dolor que estoy sintiendo y ustedes que me ven dudan de mí y aquí me estoy cantando lo estoy sufriendo y ustedes que me ven dudan de mí y aquí me estoy cantando lo estoy sufriendo oye, chongo oye, chongo el médico me ha mandado medicinas diferentes pero apenas son calmantes porque el dolor me ha seguido se me alivia por ratito y me ha seguido persistente pero les voy a contar lo que pasa a mis amigos que vivo con un dolor de cabeza amalayando el día de nuestra unión y en esa forma de error está el dolor que causa en mi existir tanta tristeza y en esa forma de error está el dolor que causa en mi existir tanta tristeza que es lo que dirá que es una pausa que es lo que HERE que es una caja del miedo aunque hace que es lo que va a todo que es lo que que es lo que antes Sok ¡Pica, pica Rubén Orozco! La nostalgia se introduce cuando no es sentimental Y si no puede acabar lo que poquito le interesa Tú que sabes que te quiero, tú que miras mi presencia Ya debes de comprender a lo que se debe mi mal Tú que sabes que te quiero, tú que miras mi presencia Ya debes de comprender a lo que se debe mi mal Que vivo con un dolor de cabeza, amalayando el día de nuestra unión Y en esa forma de error está el dolor que causa en mi existir tanta tristeza Y en esa forma de error está el dolor que causa en mi existir tanta tristeza ¡Pica, pica! Delicioso o no, delicioso estos temas Recordar estas épocas de estas grabaciones, las primeras grabaciones de Frey Peralta Y obviamente con un acordeón tan rico, tan melodioso y vallenato como el de Rubén Y quien quita que, como dijimos, de pronto de este programa salga una nueva, un reencuentro Un reencuentro Perdona, hay muchos parranderos clásicos que les gusta en la música así, la vallenata, la sierra, montaña, la que sabe Boñiga Como dice el dicho popular Y hay parranderos que de pronto están escuchando el programa y si ven en ellos Que entre nosotros puede un rescate de los clásicos, pues nos vamos y nos unimos otra vez, hacemos otro disco Hombre Rubén y Freddy, y es que el vallenato es esto, el vallenato es melodía, el vallenato es así, sabroso ¿Verdad? Que hoy en día dentro de la comercialización y que han inventado muchas cosas Pero que se han salido, se han salido demasiado, se han salido demasiado de lo que es la raíz auténtica de ese vallenato criollo Ese vallenato así sabroso Así sabroso, es que Rubén compagina lo autóctono con lo romántico Lo moderno, claro Lo moderno, lo moderno, esa es la palabra Claro, claro Ahora Freddy, hoy en día han surgido muchos cantantes, podríamos decir que entre comillas Porque el cantante, yo creo que esto nace, a usted le nació, usted nos ha manifestado que usted iba en un camino, en su burro, por ahí Y de pronto iba a cantarlo, y le nació, le nació a cantar Pero hoy en día hay unos muchachos que se hacen cantantes a la fuerza Y les hace falta melodía, les hace falta afinación Y así se tiran el ruedo Salen, salen como es, por salir Sí, por salir Grabar por grabar Grabar por grabar Y no sé, no hay un director, no hay una persona que le diga Hombre, usted todavía está muy biche para esto, esperes un momento Y Lucho, como aquí me hay un par ahí, en cualquier casa hay un estudio de grabación Entonces es otra cosa que no hay, no hay como controlar No hay control No hay control Bueno, y que sugerencia le hace usted a estos muchachos que están viendo el programa Y que como se canta el vallenato Bueno, yo les diría que como es, que así como yo dije que el cantante nace El acordeonero también, también nace Pero hoy en día, como hay tantas escuelas también De academia De academia, claro De academia, este Rubén tiene, creo que tiene una escuela Sí, sí, está en una escuela también Entonces resulta que los nuevos semilleros, lógico, son el futuro Pero resulta que no conservan a veces las raíces Sino que ya se están viendo mucho como a la balada Están cantando muy Yo respeto pues Sí, sí, claro La nueva ola Y sé que es un estilo que la música tiene que evolucionar Pero resulta que deben conservar las raíces Los autóctonos Pueden modernizarse pero sin dejar de conservar los cánones del vallenato Que son las Y grabar, y grabar, grabar como es, las canciones autóctonas Y grabar de la nueva ola también O sea, las dos cosas Hombre, yo digo que cuando se vaya a grabar algo que no sea vallenato con acorión Debe ponerse al lado así como se ponía antes Se le daba un título Yo siempre he sostenido esto Que el acorión o el vallenato Tiene los cuatro aires que son el paseo Merenguesón y la puya De ahí para adelante lo que se toque con acorión Tiene un nombre Que no es vallenato Que no es vallenato Perdón, y digo una cosa Que se toque reggaetón Wilson hizo por allí Creo que la próxima semana Vamos a traer por aquí unos muchachos Que están haciendo reggaetón con acorión Pero es reggaetón Es reggaetón, no es vallenato No está diciendo que sea vallenato Es un reggaetón Tocado con acorión Con acorión Miren que Poncho Zuleta Perdón el que diga Él coge los boleros, esos viejos Y los actualiza Y los convierte en vallenato Y le da una figura moderna Pero Poncho sí sabe conservar eso Porque Poncho coge la canción La reviste Pero él no pierde la Le da la caída del vallenato Del vallenato Del vallenato Es la voz de él No se distorsiona Con la nueva ola Como muy De muy avanzada Sino que él conserva la línea Y coge el bolero Y lo moderniza Y lo moderniza Y lo convierte en vallenato Y es un éxito Freddy, cuando tú grabas este tema Mi dolor de cabeza Diomedes estaba comenzando también ¿No? Diomedes estaba comenzando Todavía no No había salido En la Contra carátula O sea que tú sales como cantante Primero que Diomedes Primero que Diomedes En la contra carátula Ahí sale Diomedes Díaz Donde está todo el grupo Porque Diomedes Yo le di muchas Muchas oportunidades Muchas tandas Él andaba conmigo Pandequiera iban Los hermanos López Con Freddy Peralta Ahí iba Diomedes Y yo con mucho gusto Le daba Le echaba sus mochitos Claro Echaba sus mochitos Tipo 12 o una De la madrugada Pero ya Él se le veía Ya la La inquietud La inquietud Y ahí está Él me agradece mucho eso Ya Este tema Puede ser una De las composiciones De esa época Que él hizo Creo que es una Como de la segunda O la tercera canción Después del que Le grabó Cariñito de mi vida Creo que fue la tercera O la cuarta Pero estaba Apenas comenzando Claro Bueno Recordar Es vivir Y estamos recordando Precisamente con esta Pareja de músicos De artistas nuestros Y mostrándole pues A los televidentes A la A Freddy Peralta Bueno A Freddy Tiene una Antes de hacer el tema Aquel éxito Freddy nos va a tocar En la acordeón A tocar en la acordeón Sí señor Sí, sí, claro Un pedacitico Antes de irnos a comerciales Nos vamos a comerciales Y entonces venimos Y entonces venimos Con la canción aquella Con el éxito Que identifica A Rubén y Freddy Pero antes de irnos A comerciales Vamos a escuchar A Freddy Peralta Tocando acordeón Por primera vez Fíjense Nunca lo había hecho aquí Ni en tarima Ni en festivales Ni nada de eso No hay ni en tarima No hay ni en tarima No hay ni en tarima Tengo plata hoy, pero la tendré mañana. Yo también lo flaco bonito, cuando quiero y tengo ganas. Yo también flaco bonito, cuando quiero y tengo ganas. Yo también flaco bonito, cuando quiero y tengo ganas. Yo también flaco bonito, cuando quiero y tengo ganas. De la grabación que hicieran, del long play que hicieran juntos Rubén y Freddy. Oiga, antes déjeme caramba felicitarlo porque usted lo hace muy bien con el acorión. Se le siente peso esa nota y maneja los pitos y los maneja los bajos. La práctica hace La práctica todos los días Ahí se nota que todavía Me falta más práctica Me defiendo Y no se te dio por grabar tú tocando Como dice Miguel Herrera por ejemplo Ni presentaste a festivales En la junta de Guajira Tocando a Corrión Cuando supo que había un muchacho Que cantaba y tocaba a Corrión Allá se presentó Esto fue antes de ingresar A la agrupación de los López Bueno Freddy y Rubén Muchas gracias Wilson Los encachuchados De la caja y la guacharaca La próxima semana lo vamos a tener por aquí con el reggaetón Claro Viene ahora Wilson de cajero Compositor, cantante y reggaetonero Muchas gracias muchachos Y que a ver si de pronto surge una unión Y hacer un trabajo así bien criollo Bien sabroso Y con un material selecto Que hay en Patillal En Bayupar hay compositores Que tienen melodías Esas melodías así sabrosas Que usted ha Como es de las canciones viejas De antes Vamos padre Vamos hermano Y vamos Usted está bien Es el líder Es el líder Yo creo que se va a dar Yo creo que se va a dar eso Porque Bueno Este tema se llama Tus dudas Tus dudas Un éxito del año 81 81 Entre 80 y 81 81 De la grabación que hiciera Freddy con Rubén Magnífico Se llama Melonplay Muy bien Muchas gracias amables televidentes Nos reencontramos Ya lo saben Martes y jueves De 3 a 4 de la tarde Aquí en Canal 12 Y los domingos En el horario de 11 a 12 Muy amable Y a ustedes nuevamente Muchas gracias Nos despedimos Con tus dudas Sé que muchos son ingratos Y que viven del engaño Que hay pocos hombres sinceros Te propuse que me amaras Te confiaste en mis palabras Y piensas que yo te miento Somos distintos los hombres Distintos en los pensamientos Distintos en las condiciones Buen concepto te he querido En mi amor tú no has creído Mi sincero sentimiento No piensas que todos los hombres Pagamos igual Yo sé que todavía Se encuentran buenas Todavía hay En quien confiar Todavía hay Hombre sincero Todavía hay En quien confiar Todavía hay Hombre sincero Hombre sincero Hay muchos decepcionados Querer mal y apagados Y no creen en el amor Sé que todavía se encuentran Querer es bueno que ofrezca Tu sincero corazón Porque sé que te he buscado Porque yo te he analizado Sé que en ti puedo confiar De mil mujeres hay una buena Y sigues en tus dudas No me quieres aceptar No pienso que todas las mujeres Pagan igual Yo sé que todavía Se encuentran buenas Todavía hay En quien confiar Todavía hay Mujer sincera Todavía hay En quien confiar Todavía hay Mujer sincera Oye morenita linda mía 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 Oye morenita linda mía